Y ahora es tiempo de darle paso a las notas del panorama cultural. Para este 2015 el Instituto Popular de Cultura abre las inscripciones para la Escuela Infantil y Juvenil de Artes Integradas y para los diferentes programas artísticos. Músicas populares y tradicionales, interpretación instrumental de músicas populares y tradicionales. Abierto el programa de teatro abierto y el programa de teatro en Artes Plásticas tenemos un nuevo programa que es el programa de Artes Plásticas. Y en la Escuela de Danzas tenemos abiertas las inscripciones para el programa de danzas folcóricas colombianas. Entre los proyectos del IPC para este año se llenan los requisitos mínimos para convertirse en una institución de educación superior para las artes populares y tradicionales. Por otro lado Cali Teatro representará el país en el octavo festival de teatro Fintas de Chile con la obra Los Siete Contratebas. Quedamos entre unos 170 grupos participantes de los cuales se escogieron alrededor de unos 20 grupos. Esta obra se estará presentando este próximo 30 y 31 de enero a las 7 de la noche en Cali Teatro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!